En un pequeño pueblo en España, Paco vive en un apartamento encima de la plaza centro. El pueblo se llama Olíter. Son las 7 de la mañana y Paco se despierta al sol en su ventana. Afuera de su ventana, él ve su vecina al zapatero a través de la plaza. El zapatero abre su tienda para el día. Paco piensa que la calle es normalmente tranquila y pacífica. Los niños y sus padres caminan a las tiendas y a las casas de sus amigos. Las tiendas son muy hermosas y están dirigidas por lugareños. Más tarde en la mañana, Paco ve un hombre y una mujer nuevos. La mujer parece ser una clienta del zapatero. El hombre parece ser un duende. El hombre trae un carrito a la plaza para vender zapatos afuera de la tienda del zapatero. Paco piensa que es un truco sucio. Los dos hombres luchan por el negocio de la mujer. El duende tiene muchos más zapatos y descuentos. El zapatero tiene solo uno par de zapatos para la mujer. La mujer no sabe quién escoger. Todos los zapatos son hermosos. Al final, la mujer elige los zapatos del duende. El zapatero está demasiado sorprendido para hablar. Todo el día y toda la noche, el zapatero trabaja para hacer los mejores zapatos todavía. Paco no ve al zapatero trabajando porque todo el día el zapatero está en su tienda, pero él no puede parar pensando sobre el incidente. Esa noche, Paco está muy curioso sobre el duende. El próximo día, Paco quiere saber más sobre la situación con el zapatero. Por la ventana, Paco ve al zapatero y al duende peleando otra vez. El zapatero tiene un nuevo par de zapatos para el nuevo día. El duende trae nuevos zapatos y ellos son copias de los zapatos del zapatero. Las copias son mucho más baratas. Día tras día, el zapatero pierde dinero y negocio. Paco está muy triste por el zapatero porque su tienda siempre está vacía. La gente deja de ir a su tienda. El zapatero se queda afuera con descuentos para vender sus zapatos, pero no funciona. La gente pasa a su lado en la calle. Una noche, después de las horas de negocio, el duende pone un papel en la puerta del zapatero. El papel es demasiado pequeño para Paco ver de su ventana, pero piensa que es una oferta para la tienda del zapatero. Paco decide que necesita ver lo que sucede en la mañana. Él está nervioso que el zapatero está en problemas. Toda la noche, Paco camina de un lado a otro en su apartamento. Su vino de abajo piensa que tiene un perro. Paco no lo sabe, pero el zapatero está trabajando durante la noche para hacer zapatos con un regalo especial para el duende. En su tienda, el zapatero tiene ayudantes secretos que quieren verlo derrotar al duende. Nadie puede saber sobre los ayudantes. La mañana va a ser muy interesante. Es el momento Paco ha estado esperando. El zapatero y el duende están en la plaza juntos. Paco ve una caja con el zapatero y quiere saber lo que es. El zapatero le da la caja al duende. Paco ve un papel y sabe que el zapatero vende la tienda. Paco no quiere que el zapatero venda porque su tienda ha estado allí por mucho tiempo. Después del zapatero muestra el papel, el duende abre la caja. En la caja hay zapatos magníficos. Al duende le gustan los zapatos. Cuando el duende se pone los zapatos, él piensa que son perfectos. Paco mira con sorpresa como los zapatos se mueven como por arte de magia. Los zapatos llevan al duende muy lejos. El pueblo nunca ve al duende otra vez. La tienda del zapatero es segura. Paco mantiene sus ventanas cerradas ahora. Él no quiere que echen de la ciudad también. Él nunca habla de magia, pero sus preguntas sobre el zapatero y sus zapatos, él sonriera y te contara la hora los zapatos defendieran al pueblo. Son las siete de la mañana, muchos años después. Paco se despierta al sol en su ventana. Él ve un carro nuevo afuera de la tienda con el zapatero y piensa, aquí vamos de nuevo. ¡Gracias por ver!